Bueno, se pudieron dar cuenta que esta es la Llorona, versión un poquito ahí del mismo estilo. Bueno, de la región del Pánaco, que últimamente estoy con este estilo. Pues bueno, vamos a tocar dos versiones, una es esta que les acabo de tocar y la otra es de mi primera grabación por allá en 1997, por ahí así, 96, 97, con Son del Pueblo. Pero en fin, esta es la Llorona en dos versiones, como les digo, espero que les guste. Bueno, en tiempo lento sería... Hay que tener mucho cuidado con la afinación en los... Cuando tocamos en tonos menores, hay que tener mucho, mucho cuidado con la afinación. Así que vamos a tener que, de repente, tocar sostenido, de repente naturales, etcétera, etcétera. Y se complica un poco también usar el... El meñique... El meñique... Para tocar el Si bemol o... Ok. 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 Aquí va. Empezamos con un La... En un ligado. La, La... Esa figurita es la que vamos a sacar primero. Primero es Sol sostenido, después lo regresamos. Queda de las dos formas, pueden hacerlas dos veces Sol natural, no hay ningún problema. A mí me gusta ese tonito, ¿no? Esas notas son... La, La, como les digo. Sol, La, Sol, La, Si, Sol natural. Sol, La, Sol, La, Si, Sol natural. Sol, La, Fa, Re, Mi, Fa, Sol, Mi. Y otra vez se repiten, son dobles. Sol, La, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi. Mi con dos sostenido, pueden hacer eso. Voy a tocarlo una vez más lento para que lo cachen. Regresa la Sol natural. Semima. nuevamente recorren el sol siguiente frase ok, con ese más o menos, ese fraseo esa cadencia como se pudieron dar cuenta es un la, fa, la, sol, fa, mi, re, do mi, sol, si, mi, sol, mi, do si de alguna manera tiene que caer en si en si, vemos otra vez mi, sol, si, mi, sol, mi, do, re si, do, si, do, re, do sostenido re, mi, do, mi, do, la otra vez si, do, re, do, re, mi, do, si, la Voy a tocar toda la frase porque se me hace que me cambie un poco de la arqueada Pero las notas esas son Esa frase va con el arco hacia arriba Es como yo le hago la siguiente frase es lo mismo Si, la, la, fa La, fa, fa, mi, fa, sol, si, sol Digo, la, sol, la, sol, la, sol, la Entonces sería con el arco hacia arriba La, sol, la, fa, la, sol, la Para salir Fa, mi, re, do, la, fa, mi, re, do, la Otra vez Fa, mi, re, do, la Con el mi si quieren Va otra vez Todo Espero que se entienda Fa Si, 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 si Ok, espero que se haya entendido Esa fue la versión de esta zona Ahora vamos con mi versión Que no sé de dónde la saqué en aquellos años de 96-97 La voy a tocar primero en tiempo real Y después en tiempo lento Para que ustedes escojan cualquier versión Y ver si les gusta Música Esa es mi versión En realidad no recuerdo de dónde la saqué O qué fue lo que me inspiró Pero he buscado varias versiones Y no se parecen No se parecen a otras que he oído por ahí En fin, supongo que yo por ahí Este, medio Creé una versión en aquellos tiempos No lo sé mis queridos amigos Pero esta es mi versión Del son del pueblo Por si quieren checarla Y les mando con mucho gusto Esta pieza a través de un email Si me mandan un email Pues con mucho gusto se las comparto Bueno, vamos con la parte lente entonces Ok, esas notas son Ok, la agarraron Vamos, última vez Bueno, simplemente Si no quieren hacer Esa cascada de notas O ligado Desde el A hasta el D Pues simplemente Hagan La, D, R La, D, R La, D, R La, D, R Do, Do Sol, Do, Sol, Do Si, Si Fa, Si, Fa, Si Y sigue una partecita arriba Yo doy un glisando Desde acá Porque vamos a tocar en tercera posición Y vamos a llegar hasta el Mi Hay que afinar esa parte Escúchense La, 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 Re, Re, Do, Do Mi, Mi La, Re, Re, Do, Do Mi, Mi La, Mi, Fa, Sol, La Ok, otra vez Tengan cuidado con el Fa Natural Otra vez Se repiten Son vueltas dobles Como les digo La última parte La, Fa, 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 Sol Mi, 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 Fa, Re, 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 Mi, La Otra vez La segante frase Como venimos con el arco hacia arriba Hay que hacerlo hacia arriba La siguiente frase Chequen Es como yo creo que le hago en la grabación Ahorita la estuve checando Pero bueno Me puedo equivocar tal vez En ciertas notas Pero básicamente eso es Nota por arco La, Fa, Fa, Mi, Fa, Sol Natural Si, La, Sol, Sol Sostenido La Otra vez Si, La, Sol, Sostenido La, Fa, Fa, Mi, Re, Do La con Mi Con el primer dedo En la tercera cuerda Es el Mi También creo que la salida La pueden hacer ahí No sé si les gusta esa salida Pero bueno Es así como yo termino ahí Aguas con el Si Es bemol Entonces La, Fa, Fa, Mi, Fa, Sol Si, La, Sol, Fa, Sol La, Fa, Fa, La Si, La, Fa, La Si, La, Fa, La La, Re, Do, La La, La, Ra, Fa, Fa, La La, Re, Fa, La Pero con mordente Si quieren Y con el Mi arriba Y La Si, Aye, Más complementado Bueno Eso es todo Mis queridos amigos Por el día de hoy Y nos vemos Hasta la próxima Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video Eso me demuestra tu interés sobre este sencillo trabajo que realizo y comparto contigo con mucho gusto La Huasteca es una hermosa región, lo sé, y su música también lo es Aunque yo nací en Michoacán, puedo decir también con mucho respeto que me siento huasteco de corazón Recuerda que lo más importante no es competir, hay muchos que saben más o menos que tú Sino compartir lo que sabemos No olvides darle un like o me gusta a este video antes de que termine, eso me ayuda bastante Y suscribirte a mi canal también si aún no lo has hecho Si deseas apoyarme con alguna donación puedes también hacerlo a través de mi cuenta de Paypal Que está en la descripción, de antemano te lo agradezco muchísimo